a un nuevo vídeo solo ha a un nuevo vídeo estamos aquí en un en el parque jurásico le vi suscriptores no habéis visto tengo dos armaduras una es una armadura de hierro y otra de diamante cuando se me rompa el hierro es una de diamante porque acá hay dinosaurios un brachiosaurus por ejemplo yo vi un brachiosaurus uuuuy un brachiosaurus el brachiosaurus está hacia el aunque el brachiosaurus está por el bosque helicóptero y bueno estamos aquí en la playa pregunta es una sencillita pregunta como van a ver calamares en una piscina ah me cancillo pocos tipos de calamares que dejan ciego no veo nada pero tío he perdido la vista me quedé ciego ah pero por fin no me quedé ciego ¡Oh! ¡Vado a nivel! ¡Vado a nivel! ¡Vado! ¡Noblitos! ¡Noblitos! Y... me deben haber... ¡Eso es aquí mi novia! No hay nada No hay nada Bu vole ... hol de velociraptor ¡Que semua puede ser un velociraptor! ¡Esto no puede ser un velociraptor! ¡Y esto no puede ser huevos! No Könny boy ¡Ya no puede ser huevos! Vieron los brachiosauros de la plaza No se entiende Los brachiosauros Hacen mucho valor En el parque Y weee Se llaman el gran salpón También hay Lucky Blocks Acá caminando Si vieron el capítulo anterior Ya saben De que Eso se sabe Y gente Nuestro primer Apresentante al parque ¿Cómo te llamas señor? Hola No te entiendo ¿Qué me podrás Intercomiendo? Lo siento pero No tengo ninguna de esas cosas Aparte como voy a gastar Nene de hierro Para eso Hay más visitantes en el parque Sí Daniel Daniel Oh Otro 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 madre Y gente Todo se casco Por tu Sí Sí Ya sé que para que Tengo vida de armadura Por si Se me rompo una Tengo otra Hay que ser inteligentes Hay que ser inteligentes Vuelta Por el parque Les enseño El parque Jurásico Mira Ah gente Si no vieron mi skin Es esta Es esta mi skin A partir de ahora Esperen La espadita El parque Empezamos viendo un lago Con una llama Después Subimos las escaleras Y las acostumbramos Con los chips Aran Por aquí Debería estar De uno Dinosal De ceros De ceros Ah Bien Este es el Puente Del parque De ceros De ceros De ceros De ceros Me acuerdo que había un helicóptero Jesús el Haga, el ala medita. ¡Hey! Lo que tenemos sería... Un dedo crudo. Un dedo. ¡Ahí tenemos un dedo! ¡Yo creo que hay también hay un visitante del malpasto. Jesús está en el lado, ¿sí crees? ¡Oh! ¡Qué fuego está pasando! ¡Coccian un abandone! ¡Qué ha pasado el helicóptero! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Qué fuego está pasando el parque! ¡Qué cosa es esto! ¡No sé si no sé quién causa esto! ¡Qué cosa es esto! ¡Ay ya está un visitante del parque fue el primero que tuvimos! ¡Adiós! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Un espino. Un espino... Un espino del ambiente. Un espino del mundo en un espino. Un espino... Un espino... y no me voy esto esto es una serie creo que un video pero que se ha dicho esto pero es una serie ponganme en los comentarios si es una serie o no hola servo oh un jib que les ha pasado jib que se vea ah 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 nuestro parque gente pueden venir cuando quieran y aquí ha terminado el record y bueno gente hasta aquí ha llegado el video de hoy espero que les visten que dejen su like apoyen el canal por favor yo soy Bruce Maxi y la meta es llegar a la meta es llegar a a los mil suscriptores si vamos a los mil suscriptores haré un especial mil suscriptores vale pero para mi mientras no y bueno eso sería todo si vuelven like tengo muchas personas que ven en mi vida pero no le dan like vale gente y vamos a hacer un parque más bonito y terminamos de decorar esta decorar esta reja esta y miren que detalle pues bueno gente hasta aquí llegó el video de 11 minutos y bueno esta yo voy a repetir todo así que adiós suscríbanse al canal y denle like